Ahora sí, con nosotros, el señor Francisco Sagasti, presidente de la República. Bienvenido, señor presidente. Muchísimas gracias, Elena, y a todos los oyentes. Y muchas gracias por la invitación a cerrar esta edición del CADE. He tenido el privilegio de asistir a las conferencias del CADE desde hace muchos años. Recuerdo los primeros eventos cuando era presidente don Carlos Mariotti y gerente don Adalberto Bedón y mis participaciones en los CADEs de Paracas, Arequipas y Quitos, entre muchos otros. Recuerdo también las épocas en que este evento, el CADE, era el único punto de encuentro entre el gobierno militar de los años 70 y los empresarios ejecutivos del sector privado. Si algo hemos aprendido desde entonces, es que el diálogo abierto, continuo y productivo es la única manera de concertar acciones y coordinar para avanzar hacia el bien común. El turbulento contexto que atraviesa el mundo de hace algunos decenios, y especialmente desde fines del 2019 debido a la pandemia del coronavirus, nos demuestra que estamos viviendo un cambio de época, un tiempo de redefiniciones, una transición en la historia de la humanidad que no habíamos visto desde hace cinco siglos, lo que en algunos trabajos he denominado el ocaso de la era de Bacon, refiriéndome a Sir Francis Bacon, el filósofo y estadista británico, que articuló un programa para emplear el conocimiento científico, para mejorar la condición humana y para dominar la naturaleza mediante el entendimiento. Pero este programa está llegando a su fin. No porque haya fracasado, porque precisamente el éxito descomunal que tuvo terminó por socavar sus propios cimientos. Hemos visto cómo el intento de dominar a la naturaleza sin respetar las restricciones que nos imponen los ecosistemas que sustenta la vida humana ha llevado al cambio climático, a la destrucción de hábitats y a la extinción de millares de especies y a un cambio radical en nuestra relación con la naturaleza. También hemos visto que los productos del ingenio humano, de la creatividad científica, son un arma de doble filo, que pueden ser usados para el bien y también para el mal, porque su impacto depende de los valores y principios que guían su generación y utilización, sobre todo en un mundo globalizado. Pero volviendo a nuestra situación actual, los cambios recientes en materia de salud, trabajo, economía y relacionamiento social como resultado de la pandemia se han dado en todo el mundo. a medida que empezamos a darnos cuenta con meridiana claridad el impacto que tiene el cambio climático. Estamos viviendo ahora los efectos de dos catástrofes simultáneas que han alterado nuestros patrones de vida totalmente. En primer lugar, la catástrofe acelerada del COVID-19, que en unos pocos meses, en menos de un año, ha cambiado totalmente nuestra vida. Incluso este CADE, que antes solíamos realizar presencialmente con la posibilidad de vincularnos de manera física y no solo de manera virtual. Pero al mismo tiempo, tenemos una catástrofe en cámara lenta, pero no tan lenta, que es el cambio climático, que está alterando radicalmente los ecosistemas que han permitido el florecimiento de nuestra especie, los seres humanos. Pese a los múltiples intentos de responder a los desafíos de estas dos catástrofes, podríamos decir, parafaseando a Vallejo, que nunca fue la salud más mortal y nunca la economía creó menos riqueza y más pobreza. Pero no todo son malas noticias. Pese a las caídas en el Producto Bruto Interno, la mayoría de las economías del mundo se recuperará, al menos parcialmente, durante el 2021. Y lo mismo sucederá en América Latina y en el Perú. Donde avizoramos un crecimiento que compense en gran medida el 11.6% de caída en nuestra economía durante el año pasado. Pero siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas, contención de la pandemia, como les ha dicho la ministra Pilar Mazzetti hace un par de días, la vacunación universal, evitar conflictos sociales, y como lo ha planteado también el ministro de Economía, Waldo Mendoza, recuperar la confianza económica y generar puestos de trabajo. Pero, queridos amigos, sería un grave error pensar y suponer que la situación económica, política y social volverá a ser igual que antes de la pandemia. Están ocurriendo cambios profundos en la manera de producir bienes y de prestar servicios. Querer que quieren repensar radicalmente los arreglos institucionales que han prevalecido mal que bien durante decenios. No solo en nuestro país, sino todo el mundo. Las iniciativas por transformar la actividad empresarial mediante la generación de empresas conscientes y con propósito social, como lo han venido discutiendo durante este CADE, en el cual se plantea no solo el fin de lucro para las empresas. Los cambios, además, en la naturaleza del trabajo, que obligan a buscar nuevas opciones para organizar las diversas maneras de ganarse la vida que tenemos ahora. Y los avances tecnológicos que están creando situaciones paradójicas de extrema concentración empresarial en los sectores de tecnología avanzada, al mismo tiempo que una descomunal fragmentación en muchísimos sectores productivos y de servicios, como lo vemos todos los días. Todo esto requiere repensar nuestras relaciones sociales y humanas. Y el diseño y puesta en práctica de nuevas formas de organización productiva, de nuevas instituciones públicas y, ¿por qué no decirlo?, de un nuevo contrato social que garantice una vida provechosa y digna para todos y todas. Debemos usar este tiempo de crisis y cambios para redefinir la manera en que funciona nuestra sociedad y también para redefinir las formas en que nuestra sociedad se relaciona con el entorno biofísico que sustenta nuestras vidas. En este año del Bicentenario es necesario que el Estado, que la empresa privada, la sociedad civil, las sociedades del conocimiento y cada uno de los peruanos y peruanas dentro y fuera de nuestras fronteras trabajemos de manera responsable y comprometida para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y, en general, promover las condiciones para una vida digna. Como lo dice el título de esta conferencia, el año del Bicentenario reclama una respuesta histórica, un nuevo comienzo para el país, un tercer siglo de vida independiente, capaz de responder creativamente a los desafíos de un mundo en cambio acelerado y a las largamente postergadas y legítimas demandas de la gran mayoría de peruanos y peruanas. ¿Qué nos enseña la crisis actual, queridos amigos y amigas, producto de la confluencia de estas dos catástrofes acelerada de la pandemia y en cambio no tan lento del cambio climático? ¿Qué lecciones podemos extraer para guiar nuestra acción en el futuro? Miren, en primer lugar, nos enseña que es un momento de hacer una pausa, apreciar lo que hemos aprendido para luego anticipar lo que se nos viene y adelantarnos con respuestas creativas y prácticas. Esto implica, con mi condición previa, mirarnos a nosotros mismos, mirarnos a lo que realmente hemos sido y somos como país. Luego, es necesario reconocer nuestra vulnerabilidad como individuos, como grupo humano, como sociedad y aceptar solo, que aceptar solo que mediante la solidaridad, el trabajo conjunto y la acción colectiva será posible crear las condiciones para que cada uno de nosotros pueda ejercer su libertad individual y que pueda imaginar, diseñar, escoger y realizar libremente su propio proyecto de vida. En segundo lugar, es imprescindible evitar el autoengaño que ha sido en muchísimos casos parte de nuestro carácter nacional. Como dijo el insignio historiador Jorge Basadre, el Perú ha sido el país de las oportunidades perdidas. descartemos de una vez por toda esa afirmación y pasemos a ser el país de las crisis aprovechadas. No desperdiciemos la oportunidad de aprender de nuestro infortunio, de la crítica situación que nos han revelado con toda claridad las tragedias de salud y económicas y sociales derivadas de la pandemia del COVID-19 y que aceptó a nuestro país y nos ha hecho reconocer las desigualdades, nos ha hecho reconocer los problemas, las carencias que hemos arrastrado por decenios y siglos sin darles solución ni prestarles la atención debida. ¿Qué implica este proceso de aprendizaje colectivo que deben emprender la generación actual y las generaciones futuras de líderes en todos los ámbitos de la actividad y la vida en nuestro país? Un nuevo comienzo será posible solo si aprovechamos las lecciones de nuestra experiencia, pero también la experiencia de otros. Empecemos por darnos cuenta del enorme potencial que tiene el Perú. Tenemos una diversidad extraordinaria de recursos que si los miramos y los reconocemos nos damos cuenta que no lo tiene casi ningún otro país del mundo y que podemos aprovechar de manera sustentable, sobre todo en un nuevo contexto mundial en el cual esta diversidad nos permitirá insertarnos ventajosamente en la nueva división internacional del trabajo que está gestándose en la actualidad. si combinamos esta dotación prodigiosa de recursos con el conocimiento científico y tecnológico y con el talento de los peruanos y peruanas podremos diseñar y realizar un futuro de prosperidad y bienestar para todos. Para eso tenemos que invertir en la creación y utilización de conocimiento científico, de desarrollo tecnológico e innovación en todos los ámbitos de la vida productiva y de servicios. Reconozcamos que estamos muy atrasados en este campo y que es hora de tomar conciencia y cambiar esta situación. Esta es una de las prioridades que tiene el gobierno de transición y emergencia que me honro en presidir y esperamos dejar al próximo gobierno en unos meses todas las condiciones para dar un salto cualitativo en este campo. Pero como lo han destacado varias de las intervenciones en este Cade y en especial el mensaje de la señora Mariana Rodríguez que me precedió en el uso de la palabra, es necesario promover un comportamiento consciente, ético, solidario y empático. Y para esto es necesario adoptar, difundir y practicar valores que guíen nuestra actuación en todo momento. En el año del Bicentenario es hora de recuperar los valores que inspiraron a muchos de los precursores de nuestra independencia, basados en la ilustración, valores como libertad, igualdad y fraternidad. Reforzando lo que dijo el profesor Yamamoto esta mañana, quisiera empezar por destacar la importancia de dos valores y características que le estamos imprimiendo al gobierno de transición y emergencia que presido. La confianza y la esperanza. La confianza se logra cuando se actúa de manera transparente y democrática, buscando el bien común, dejando de lado el egoísmo y la búsqueda del beneficio propio, promoviendo el orden, la seguridad y el imperio de la ley, erradicando todo acto de corrupción y diciendo la verdad, aunque sea dura. La esperanza se recupera cuando los líderes generan confianza, cuando actúan honestamente y dicen las cosas como son, deserrando lo que González Prada llamó hace más de un siglo el infame pacto y hablar a media voz. Otro valor que tenemos y que instaurar y practicar es la responsabilidad. Responsabilidad para asumir compromisos y cumplir nuestras obligaciones, pero también responsabilidad para enfrentar las consecuencias de nuestros propios actos. Ser responsables implica preocuparse por el loto, garantizar y respetar y proteger las condiciones que aseguren una vida digna para todos, también preocuparse por el medio ambiente y hacerse responsable de lo que uno hace, como dice ese viejo refrán peruano, a lo hecho pecho aunque se caiga al techo. Pero reconocer al otro como igual es quizá uno de los valores más fundamentales que debemos adoptar, sobre todo tomando en cuenta nuestra diversidad y nuestras diferencias, rechazando todo acto de discriminación y aceptando que la convivencia pacífica implica aprender a escuchar al otro sin juzgarlo, sin prejuicios o sin ponerle una etiqueta que nos libera de escucharlo. Significa respetar la divergencia de pensamientos, creencias y opinión y ejerciendo la tolerancia en todas circunstancias. Tenemos también otros valores que deben guiar nuestra acción, varios de los cuales han sido mencionados por el profesor Yamamoto y solo quisiera enfatizar la importancia de vincular el pensamiento con la acción, de emplear nuestra imaginación y creatividad, pero uniendo las iniciativas concretas y prácticas que sean capaces de cambiarnos la vida creando oportunidades para el florecimiento y el desarrollo personal de todos y todas. No basta tener buenas ideas, no basta ser un buen gestor, la tarea por delante es unir la imaginación y la creatividad con la acción y el pragmatismo. Quisiera terminar destacando las diversas maneras de fomentar y transmitir los valores. La educación y la comunicación han sido mencionadas anteriormente, por lo que quisiera referirme solo a la que considero quizá la más importante. El ejemplo. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a imitar el comportamiento de nuestros líderes, a imitar el comportamiento de quienes admiramos, respetamos o al menos aceptamos, porque sus logros, su ubicación jerárquica o sus cualidades nos parecen dignas de reproducir en nosotros. Por eso, el comportamiento de los líderes en todos los ámbitos de nuestra vida importa muchísimo. en mi gobierno de transición y emergencia esperamos a compartarnos, comportarnos de manera digna de apreciar y ojalá pudiera ser así de inspirar a las siguientes generaciones de líderes. Nuestro futuro, no, 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 el futuro de ustedes. Yo ya estoy en una edad en la cual no me queda demasiado tiempo por vivir. el futuro de ustedes, de sus hijos, de sus nietos está en manos de ustedes mismos, de las nuevas generaciones de líderes empresariales y de líderes en muchísimos ámbitos de la vida nacional. Estoy seguro que estarán a la altura de los desafíos que le presenta nuestro tercer siglo de vida independiente. Les deseo lo mejor para el futuro. Gracias por la invitación y hasta otra oportunidad en el CADE. Muchas gracias. Gracias. Gracias.